El negocio del siglo XXI por Robert Kiyosaki Sé que por muchos medios escuchas que las redes de mercadeo son uno de los mejores negocios que hay Pero esta idea normalmente está familiarizada con fraude o estafa Por malas influencias que te han hecho creerlo Es por eso que Robert decidió hacer este libro Para disipar los mitos y para reiterarte con buenos argumentos Que el negocio del siglo XXI definitivamente son las redes de mercadeo Aclaremos que Robert no se hizo rico con las redes de mercadeo Pero descubrió el gran potencial que hay detrás de estas Normalmente escuchamos a nuestros amigos o familiares de esta oportunidad Y si tú eres ya escéptico con estas propuestas Escucharlo de alguien sin éxito puede dar pie a que siga siendo así Es por eso que ya no solo lo dicen tus conocidos Sino los grandes inversionistas desde Warren Buffett hasta Tony Robbins Y no lo han hecho nada más porque sí Sino para disipar esas dudas y escepticismos Que se tienen sobre la industria y tratar de apoyar a más gente Como ya se ha mencionado en otros libros de Robert La economía cada día es más pesada para muchas personas Por lo tanto se han perdido y se seguirán perdiendo miles y miles de empleos Grandes empresas están siendo sustituidas por nuevas Y gente de la clase media y pobre sigue en aumento de forma masiva Estas de ninguna manera son palabras de aliento Pero el dato te sirve para poder tomar mejores decisiones Y créeme, buscar un empleo no es la mejor decisión Recuerda el cuadrante del flujo de dinero En él encontrarás las diferentes mentalidades, valores, ventajas y desventajas de cada uno Este te servirá para alinear lo que quieres con lo que haces Si quieres hacerte rico necesitas tomar una nueva dirección Mas no un nuevo empleo Sabemos que no es fácil Muchas de las personas anhelan dejar su empleo para montar negocios y ser empresarios El problema es que para ellos nada más se queda en una simple ilusión Y no es llevada a cabo o fracasan muy rápido A Robert lo invitaron a unirse a una empresa de mercadeo La cual fue muy extraña para él Y la rechazó como lo han hecho muchísimas personas Cegado por su éxito en sus otros negocios Se olvidó por completo de esta industria Pero menciona que sin duda Si tuviera que empezar de nuevo Empezaría por las redes de mercadeo Y reitera que hoy en día Muchos expertos en negocios Reconocen que las redes de mercadeo Son uno de los modelos de negocios De mayor crecimiento en el mundo Robert en este libro Explica algunos activos poderosos Que se encuentran en esta industria El número uno Es una educación de negocios Para el mundo real Sabemos que el sistema tradicional Ya no es eficiente en estas fechas Está rezagado Y normalmente lo que te enseñan Lo aplicas muy poco en la vida real En cambio en las redes de mercadeo Aprendes cosas que aplicarás para todo en tu vida Recuerda los tres tipos de educación La escolar La profesional Y la financiera Todas son importantes Sin embargo es necesario identificar Hasta qué punto te pueden ayudar En el caso del escolar Aprendes a leer Escribir Y cosas fundamentales como estas La educación profesional Te enseña a trabajar por dinero Y la educación financiera Es la que aprendes Para hacer que el dinero trabaje para ti Es por eso que es importante Ubicarte en el cuadrante del flujo de dinero Con un fin en mente Y elegir la mejor opción Pero recuerda Ningún cuadrante es fácil Pero todos te llevan a resultados distintos En las redes de mercadeo Aprendes cosas fundamentales Como una actitud de éxito Vestimenta para el éxito Superación personal Aprendizaje en ventas Relaciones interpersonales Administración del tiempo Fijación de metas Administración de dinero Entre otras Gracias a este aprendizaje Logras comprender las habilidades De un empresario Dejando atrás Las de un empleado La razón número 2 Es un camino provechoso Al desarrollo personal En un negocio No solo se trata De que tu negocio crezca Sino también lo tienes que hacer tú Ya que gracias a ello Conseguirás mejores resultados Robert nos muestra La idea de que todos tenemos Un ganador Y un perdedor Dentro de nosotros Es muy fácil identificar Cuando estamos en un modo Ganador o perdedor Por ejemplo El ganador toma riesgos Es positivo Y siempre está preparado Para la situación Y un perdedor Suele quejarse Culpar a terceros Y no hacerse responsable De sus errores En las redes de mercadeo Sacarás a ese ganador interior Ya que el entrenamiento No solo es teoría Sino de acción Y tus resultados Definen Si tú en verdad Fuiste un ganador O un perdedor El número 5 Es un negocio totalmente expandible Y duplicable La gente muy difícilmente Comprende que es un buen sistema de negocios La mayoría no saben Cómo poner negocios En piloto automático Y hacer que estos sigan creciendo En el mercado en red Te enseñan Cómo es el modelo de negocios Con el que te vas a apalancar Y sabrás cómo hacer Este negocio Totalmente expandible Y duplicable Y esto se logra Gracias al entrenamiento En liderazgo El objetivo es entrenar A personas Que hagan lo que tú haces Y una vez entrenadas Crecen solas Por lo tanto No solo tendrás Unas cuantas personas En tu red Sino puedes tener Personas ilimitadas Y de cualquier país Las herramientas importantes Para lograrlo Son los audios Los libros Los seminarios Las capacitaciones en línea Y presenciales Entre otras Sin duda Algo muy importante En estas empresas Es que te enseñan A trabajar sobre tus sueños Y te hacen ver La importancia De definirlos Y llevarlos a cabo Así como de trabajar Sobre un plan Muy bien elaborado Para conseguirlos Por último Tienes que saber Identificar la empresa Que más te convenga Por eso tienes que Hacerte las siguientes preguntas ¿Quién dirige el barco? Investiga bien A los directores De esa compañía Y sus antecedentes Ya que no cualquier persona Puede dirigir bien Una buena organización ¿La empresa ofrece Un plan de acción comprobado? ¿A esa compañía Le interesan Las habilidades Para los negocios Y el crecimiento personal? ¿Sus productos Son fuertes De calidad Y altamente Comerciable? ¿Que te pueda apasionar? Una vez que contestes A esas preguntas Podrás identificar Tu mejor opción Para ingresar Al mercadeo En red If you change your mind Take a chance I'm the first in line Honey, I'm still free ¿Que te puede apasionar? chen